Garantizar que las festividades de fin de año se celebren en paz y armonía es parte fundamental del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, razón por la cual la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementará el Plan Sistemático de Operación Fiestas Decembrinas 2016 en el municipio. Al respecto, Romualdo Albité Rebollar, comandante de la corporación, informó que la instalación del dispositivo preventivo iniciará el jueves 8 de diciembre a partir de las 8 de la mañana y concluye el lunes 2 de enero en punto de las 11.59 de la noche. Detalló que se implementará el dispositivo de seguridad, vigilancia y vialidad en calles y avenidas principales, así como en filtros de revisión del municipio, con el objetivo de brindar a los ciudadanos orden y tranquilidad con la finalidad de lograr un saldo blanco y vivir un ambiente familiar de tranquilidad y armonía. Explicó que las líneas generales de acción incluirán operativos de prevención de accidentes con el programa de alcoholímetro, que se llevará a cabo los días viernes y sábados, así como aleatoriamente un día entre semana, además de la implementación de dispositivos de vigilancia y proximidad en el primer cuadro de la ciudad. Albité Rebollar destacó que el estado de fuerza destinado para el Plan Sistemático de Operación Fiestas Decembrinas 2016 contará con 180 elementos, 14 unidades, 6 motos de seguridad pública, así como 60 elementos, 4 unidades, 7 motos del área de tránsito y vialidad.